Bueno, ahí se han potenciado dos elementos muy importantes, el martes y el número tres. Empecemos por el martes. Los antiguos romanos habían dedicado este día al planeta Marte, que es el dios de la guerra, porque ellos estaban convencidos que este dios protegía sus ejércitos. Pero también, y muy importante, sabían que al proteger los ejércitos, descuidaban el acontecer diario. Y de ahí viene un refrán un poco caído en desuso, pero muy común en España todavía, los martes no te cases ni te embarques. Lo seguimos diciendo. Atención, lo seguimos diciendo. Aparte, el martes, también para el cristianismo, estaba muy asociado con la mala suerte. ¿Por qué? Porque el cristianismo había perdido muchas batallas contra los musulmanes en diamantes, entre otras, la caída de Constantinopla. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos al 13, para hacerla fácil. La última cena. La última cena era Jesús con 12 apóstoles, o sea, 13. En el tarot, el 13, está asignado a la muerte. Y como si eso fuera poco, en el Apocalipsis, el capítulo 13, hay gente que se está asustando ya, ¿no? Sí. Está dedicado al anticristo y a la bestia. Si vos combinás todo eso, tenemos razones para pensar que está relacionado con la mala suerte. Pero en realidad, eso no es cierto. Hoy lo decimos un poquito en chiste. Somos precavidos, nada más. Bueno, es más, estaba pensando que el que no creía ahora, después de escucharte, Charlie, me parece que le dio miedo. No, hablando de frases. Sí. Ah, no, no, creí que nos ibas a decir algo. No, estaba pensando en esto. Viste que cuando uno hace algo, todo el mundo opina. Todo el mundo tiene algo para decir cuando uno está emprendiendo un proyecto, cuando uno está por hacer algo. Y siempre hay alguien que te dice, mira, los de afuera son de palo. ¿De dónde viene eso, Charlie? Los de afuera, bueno, esta es una frase que viene muy bien, porque está relacionada con la reciente consagración de Argentina como campeón de América. Sí. Porque, vamos a ver, los de afuera son de palo. Ahora se estaba diciendo que esto fue un maracanazo. Pero el primer maracanazo ocurrió en 1950. Es una historia muy, muy interesante. Se estaba jugando en el Maracaná la final por la Copa del Mundo entre Brasil y Uruguay. Los uruguayos sabían que no tenían chances. Y además, estaban asustados porque si por esas cosas llegaban a ganar, el maracaná estaba lleno y la gente exaltada. A tal punto creían que no les iba a ir bien, que los dirigentes uruguayos habían ido al vestuario a decirle, chicos, aunque sea que no nos goleen. Ahora, ¿qué pasó? Ahí saltó el capitán uruguayo, un famoso jugador llamado Obdulio Varela, que le dijo, miren, nosotros vamos a jugar. No se asusten por el público si ganamos porque no nos van a hacer nada. El partido se juega acá abajo. Los de afuera son de palo. Y créase o no, Uruguay ganó la Copa 2 a 1. Y a ese se lo llamó el primer maracanazo. Mirá que lindo. No lo sabía eso. No, no, no. No lo sabía para nada. Y cómo, ¿de dónde viene el pipí cucú? Ah, pipí cucú. Esta también tiene que ver con el deporte. El tema es así. Carlos Monzón corría el año 1974. Carlos Monzón era campeón del mundo, ¿no es cierto? Y tenía que viajar a Francia a recibir una plaqueta de manos del alcalde de París como mejor deportista del año. Esto está contado por los allegados, la gente que estaba ahí. Bueno, viajan a París y Giscard d'Estaing, que en ese momento era el alcalde de París y luego fue presidente de Francia, le dijeron, te va a entregar la plaqueta. Vos lo que tenés que hacer es mostrarla y agradecérsela en francés. Le decís merci beaucoup. Y claro, Monzón, que era mucho mejor peleando que hablando, practicó, practicó. Y cuando llegó el momento que le dijo, mostró la plaqueta y le dijo pipí cucú. ¡No! Lo que quería decir era merci beaucoup. Merci. Quería decir, claro, bueno, después Olmedo, que era amigo de él, en su programa cómico, relacionó esta frase con, digamos, lo refinado, lo glamoroso. Pero bueno, sabemos también que a Monzón había que doblarlo en la película porque toda esa parte le costaba. Muy bueno. Charlie, qué placer, ¿eh? Sos un libro abierto, Charlie. Gracias por estos minutos que conseguimos en el 12. Gracias a ustedes y es un gusto estar ahí toda la semana. Bueno, salió todo pipí cucú. Sí, tal cual. Si me apuraban, yo respondía que tenía algo que ver con el cucú. Yo también, yo creí que tenía... No, no, nada que ver. Nunca me imaginé que era una versión argentina de Merci beaucoup. No, no lo sabías. No. Sabía que tenía algo que ver, Monzón, pero no sabía específicamente qué era. Sabía que estaba metido a Monzón en medio. Igual que las jugas son de palo, que venga del fútbol, eso me... No, él no tenía la más remota idea. Eso fue un plazo. Para eso está Charlie. Para después...